Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista, duermes hoy o no sé Cuando nos veremos, niña terra, niña terra, terra donde me voy crié Por tiña que quiero tanto, figuerinha que planté Mi nombre es Pepa, soy mujer, soy española, soy inmigrante, soy artista Soy la voz de mil, de un millón, soy el fuego que arde en tantos corazones que luchan por ser su propia voz Soy todo lo que aún no sé qué soy He cruzado el profundo silencio de los días He podido decir no a lo que me habían designado Y he sentido a veces la indiferencia La soledad de quien abre sus alas He caminado tanto, tanto Y he visto en la ondanada más oscura de la noche A través del visillo Que vemos solo Las que partimos hacia lugares desconocidos Que hay un mar de mujeres Sentadas en el umbral de la osadía Que vienen andando desde lejos Con sus palabras echando luz Sobre la tierra Se llaman pan Rosa, azucena y rosalía Noche Zapato roto Amor del bueno Madre, abuela, silencio y alfonsina Adelia Hermana, peregrina, compañera Gabriela, tempestad, violeta y alegría Libertad Inquietud Coraje Y María Elena Me llamo Pepa Y aquí estoy Vestida de palabras En mi propio nombre Y en el nombre de otras mujeres Que me abrazan Aquí estoy En un rincón pequeño de mi casa A la luz A la luz de este invierno inevitable De este invierno Inolvidable Para hacer arder por un instante Esta pequeña historia Que me hace ser Quien soy ¿Que que me trajo hasta aquí? El viento El viento, sí El viento Y es que nos lleva el viento Por todos los caminos Mirando hacia adelante Sin tiempo ni destino Y es que nos lleva el viento Para eso hemos venido O el deseo El viento y el deseo, sí Que hicieron de mí Su prisionera Su musa Inclaudicable Su voz De primavera Si el amor es un surco Y el odio es un falsante Si el sol es una estrella Y el hombre vive errante Si todo es tan distinto Si el mundo no es de nadie Si las sendas son buenas Y si es libre el que nace Mi madre Mi madre alzó su mano en la estación Y di el primer paso Mi madre dijo adiós Y corrí Hasta su pecho Para volver mi abrazo Y entre sus manos apretadas Y su gesto de amor inexorable Me descubrí como recién nacida Y me eché a andar 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 Mi madre Mi madre es una mujer serena Serena y resistente Como el fuego Como el fuego Cuando saliste en el invierno Para dar la batalla contra el frío La he visto no rendirse Hasta sanar Sus más profundas cicatrices Y hoy En esta soledad De un tiempo extraño Me acompaña silente y melodiosa Está Está en mi corazón Está en mis labios En mis pulmones En el aroma de mi piel Él está Está en la forma de mis rodillas Entre los dedos de mi pie Y baila Sí Y baila Y baila 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 Se echa a volar Aquí 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 Y me arrulla Y su danza Me vuelve maravilla Y soy Ana Y María Y soy Josefa Y Concepción Y soy los pasos de Dios Al borde De una libertad Que a mí misma Me baila Que cómo fue Que cómo fue Irme Irme Partir Ser Ser la mujer Que se marcha Como tantas mujeres Que yo he visto En todas las fronteras A lo largo de la historia Aguerridas No sabiendo siquiera Dónde queda su casa Huyendo De la guerra Del hambre Con sus hijos a cuestas Como aquellas mujeres Bajando de los barcos Cruzando el infinito Para buscar una luz Una luz La luz De una nueva morada Por fiadas Dueñas de su propio nombre Fue Fue un arderme En el ardén De la desesperanza Reaprender los sonidos Los aromas Las calles Acurrucarme Con el alma Acribillada Saberme lejos De mi primera patria Es aún a veces Un dolor Un dolor Como un tajo Que me rasga Que me rasga Sabes una cosa Madre Sabes una cosa A veces Me pesan las alas La siento Como un tumulto De estrellas Enraizadas En mi El mundo Es tan grande Madre Tan grande Que a veces Me da miedo Me da miedo Caminar Así Caminar tan despacio Caminar simplemente Tan solo Por andar A veces Madre Quisiera ser el sol O algún camino O una paloma azul De esas que he visto Para ver desde el cielo Los sembrados de trigo Y apartar la maleza De mis labios dormidos Pero danzo Madre Danzo 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 La libertad Me desordena Y me danzan una Y mil mujeres Dentro de las entrañas Las locas Si Las locas Las poetas Las insurrectas Las desaprobadas Las tristes Las contentas Las dulces Las amargadas Las que se dicen feas Las desnudas Las prohibidas Las castas Las rotas Las descosidas Las que no tienen casa Ni pan Ni voz Ni precipicio Las que tienen Un miedo Un miedo Que les quiebra las ganas Mis abuelas Sus silencios Sus cantes Sus romanzas Las que Han pasado Antes Las que vendrán Mañana Aquellas A las que el amor O mejor dicho El miedo Les detegió Las alas Y les robó Los sueños Y las dejó Sin nada Aquellas Aquellas que hacen Surcos Con sus pasos De música Como yo Como otras tantas Que sabemos Mirarnos a los ojos Con esa convicción Que da el amor A un sueño Cuyo milagro Nos convoca Sin tiempo Sin distancia Hacia la exacta Medida De lo hermoso Aquí Aquí dentro Dentro del propio corazón Que se agiganta Aquí dentro Aquí dentro Aquí dentro Tengo amor Tengo amor Por la sed Por el ocaso Por todas las horas De infancia Por el pan Bien ganado Tengo amor Amor por el tiempo Por el sol Por el árbol Por la duda Por la pena Y por todo lo llorado Tengo amor Tengo amor Tengo amor Amor Por el tango Las campanas Los pájaros Las horas imperfectas La libertad Y el canto Tengo amor 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 de rodillas De pie Maravillado Tengo amor Tengo amor Tengo amor insurrecto Por todo lo soñado Tengo amor amarillo Amor de enredadera Amor en el bolsillo Amor en la cartera Tengo amor en el aire En la sed En la noche En el rumbo perdido En las valijas rotas En el vuelo dulzón De los vestidos En los caminos Que no van A ningún lado A ningún lado A ningún lado En el color En el color violeta En el color violeta En el olvido Aún en los dolores Llevo el amor prendido Como un rumor azul Como un perdón Callado Como una tempestad Como un rugido Tengo amor Simplemente Voraz Y enardecido Un amor Como un niño Feliz Maravillado Amor 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 Por ser mujer Amor de ser mujer De aprender De nacer Cada vez que necesito Tengo amor En el pelo En las manos En el desnudo corazón En el coraje De todos Tus latidos Tengo Amor Simplemente Amor Amor que no pregunta Amor Agradecido Que como fue Así Amar Y agradecer Amar Amar y agradecer Amar 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 y agradecer Amar Y agradecer Amar y agradecer Amar y agradecer Como abriendo Las manos Como abriendo Las manos Amar y agradecer Si estas manos Hablaran Ébrias De gratitud Están por el trabajo El escenario La música Las ganas Siempre miro las manos Las manos de mujeres me parecen milagros Manos Manos de voluntad De sed ardida Manos de hierro para forjar el porvenir Manos azules De dulces despedidas Manos de acariciar al ser De tus entrañas Manos en flor Con el rubor de agua niña Manos sencillas Como las alas Yo soñaré despierta Y tendré para cuidarte El latir de mis venas El dulzor de mi cante Y tendrás Y tendrás, niña mía Y nos abre las alas Y nos quita del nido Manos 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 para escribir Manos para escribir millones y millones de palabras Como Ser Juana Inés Como Alfonsina Storning Como Gabriela Mistral Como Winslava Y podría seguir toda la noche porque tengo una lista interminable de poetas maravilla Me gustan las palabras Sí, sí Me gustan las palabras Con ellas me entretengo por las tardes Las bordo sobre los papeles Que se echan a volar cuando termina el día A veces Cada tanto se quedan Adheridas En trazos de mi piel Y hasta que no las alzo del cuaderno Me tiran de la falda Y reclaman ser dichas O que les den De mi voz Para hacerlas Nacer en mi garganta Aquí Aquí quedaron algunas De pie Despiertas Y con ganas de arderse hasta el amanecer Yo creo que se escribe en solas Y en secreto Como Como una soledad que sale de su seno Y abre la puerta y va Y en otras soledades se agiganta Y teje la luz Y multiplica Yo te celebro mujer Mujer de las mil noches En tus alegres desvaríos En tus penumbras mudas En tu sed de sentir Yo Te celebro mujer Te celebro mujer Que andas Que andas el mundo Con esos pies de acero Tras la escasa jornada Mientras cantas y lloras Y le pides al viento Una gota de mar Para tus manos Yo te celebro Yo te celebro compañera Madre Alfarera Obrera Tras sumante Madrugada Vientre Paloma Desamparo Porque te veo en los trenes Acunando los sueños Tras la lucha de siglos Vendiendo lapiceras Alfajores Sacapuntas Sacapuntas De todos los colores Con un niño dormido En tus espaldas Porque yo te presiento Cuando en tus manos Tejes El pan Y la congoja La voz De la ternura El amor Por los hijos El amor Por los hombres El dolor Por el mundo Yo te libro del miedo Con la voz de un poema Porque yo Te conozco Desnuda y transparente Mujer del sol De tierra De un tiempo que se sangra Mujer de la estatura De tu nombre En los umbrales Rotos A veces De una pena Que no puede ocultarse Debajo de los ojos Entre blancos cabellos Detrás De alguna espera Mujer en la frontera En el ocaso Mujer en hospitales En la escuela A la orilla De un río En el ruido Cansado De las horas perdidas Yo te celebro Buena Mala Loca Irreverente Santa Desmesurada Mujer Que en el preludio Del amor Sabes tejer caricias Y fundar un hogar Sobre la arena Mujer de las mañanas Y el vestido Mujer de las palabras Y el insomnio Mujer de voluntad Hembra de lumbre Así Con el arma Insolente Yo Te celebro Abuela ya cansada Lavando los pañalos En aquel balderrojo Hija de ojos despiertos De preguntas filosas Con que labras el mundo Para aquella mujer Que ha de venir Yo me celebro en ti Paridora de sueños Como hijos De hijos Como esperanzas De corajes Y furias Hacedora Del fuego Y la mañana Yo te canto Y te nombro Y te sigo los pasos En todos tus comienzos En todas Tus batallas Que como fue Que como fue Abrir las alas Cruzar el mar Una y mil veces Entre sueño Y realidad Y caminar Con el canto Hecho bandera Con esta voz Que quiera acariciar Y abrir Con sus dos manos El corazón Del mundo Fue un descubrir Que no estoy sola Fue desobedecer Explotar las cadenas De todo lo que ataba Y descubrir De tanto ver Y arder De tanto andar Que ya nada Nos ata Y nada Nos detiene Que hay un mar De mujeres De pie Ante el umbral De la osadía Avanzan Avanzan Con sus pasos En la noche Y se hacen libertad Apenas nace el día Que hay un mar De mujeres Que se abraza Mientras labran Surcos De eternidad Y de utopía Que hay un mar De mujeres Que imagina Un mundo Del color Del azul De la justicia Que hay un mar De mujeres Que despiertan De par en par La voz Es un mar Que agiganta El verbo amar Y el verbo Valentía Es un mar De mujeres Simplemente Que lleva Nuestros nombres Se llaman Pan Rosa Afucena Y Rosalía Noche Zapato roto Amor del bueno Madre Abuela Silencio Y Alfonsina Adelia Hermana Peregrina Compañera Gabriela Tempestad Violeta Y Alegría Libertad Inquietud Coraje Y Marielena Un mar Un mar Que canta Y se engrandece Que se llena De furia De fe Que desespera Un mar Repleto De preguntas Y un mar Repleto De respuestas La, 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 la Soy Pepa Luna. Nací en Estepora, Málaga, España, un 31 de mayo, y el 7 de junio de 2019 me entregaron mi DNI, donde dice que soy ciudadana argentina. Soy Pepa Luna, y en este invierno del 2020, soy una mujer libre, que puede decir su nombre y alzar su voz al mundo, soñando con que todas las mujeres del planeta tengamos algún día los mismos derechos y libertades. Una casa, una tierra, una patria, y que ninguna nunca deba sufrir un solo acto de injusticia y de violencia. ¡Gracias!